Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Geraldine Martínez, te invito a que te suscribas si todavía no estás suscrito y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos que estaré subiendo perdón si tardo en subir un poquito un video mi mamá y yo ahorita acabamos de llegar del mercado pero no llegamos a la parte donde ahora está el tiangis porque ya se cambió de lugar para las personas que aún todavía no saben ya lo cambiaron de lugar y les voy a estar grabando todo el tiangis un recorrido por el nuevo lugar ¡Gracias! 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 Y así me salvante Cruz a Bala, Guerrero y Hermoso A todos los mejores 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 A todos los mejores